Es mi primer día Si me llevo un bien extrañado al día Pero que soy un hombre que está en un acuerdo A un amigo que te da en tu corazón Si no sabes hacer las malas noticias Soy el hombre que roba todas sus caricias Soy el hombre que roba todas sus caricias Soy el hombre que roba todas sus caricias Soy el hombre que roba todas sus caricias